Como lloran en el fly, ay, no sé baby si tú conoces Que llegamos a la disco en botellas son más de doce Peña pa' la juca, por eso una cachaitose En el baño en Panamío tiene el punto de percose Vamos, un corito sano, mi baby tanto loco que parece capo estrano Acá se corre fino, nos mezclamos con gusano Tanta cubana en el cori que nos dicen los cubanos, ay Las pastillas se bajan con Blackie